¡Suscríbete al canal! 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 Pues no lo sé, chicos No tengo ni idea Qué grande, tío Muy, muy gracioso esto Mira, vamos a hacer una cosa Voy a poneros un poquito el online Para quien no lo haya visto, lo que sea Que va un poquito como va Vamos a irnos al mundo especial Vamos a irnos, por ejemplo Yo que sé, a uno que pueda ser Mira, no necesariamente al mundo especial Pero nos podemos ir, por ejemplo En el primer nivel había creo que ya uno musical Acelerarararar, esta de aquí ¿Era este? Es que no me acuerdo si era este Creo que sí No, pero no he puesto online, idiota Espérate, espérate Le damos a la patada y no pasa nada Creo que es este el primero que pusieron musical De este que las plataformas van saliendo No, no es este, no es este Vale, vale, este es muy fácil Esto es corrilla Vale, 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 vale Para enseñaros cómo hablo de ayudar a la gente Con las plataformitas, ¿vale? Vamos a hacerlo A ver si encontramos el nivel Porque es que ya os digo No me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Puedo fijarme en la miniaturita Creo que estaba en el mundo 2 Más bien, ¿no? Es este, este, este El de salta, salta, salta Vale, vale, vale Pues voy a activar online Y a ver si hay alguien también Que no tengo ni idea Si habrá alguien en el online o no Porque no sé muy bien cómo funciona esto Pero bueno Aquí en el menú Activamos el online Conectamos No tarda mucho, ¿eh? O sea, en un pispás Estás conectado Pam, pam Pam, pam Ya está Listo Vale, cerramos esto Y ahora vamos a entrar al nivel No me gusta ir con el elefante Para hacer esto Pero bueno No, no, no Sin invisible Ni de coña, amigo O sea Olvídate Olvídate Eso ya para otro día Eso para otro día Mira, mira A ver si hay marquitas aquí de gente Hay gente en el nivel Vale, vale, vale ¿Qué pasa? Porque os digo que esto facilita mucho Lo veréis Pam 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 Yo voy muy rápido yo, ¿sabes? Pam 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 Vale, ¿veis esto? Pam 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 marquitas, sabes, así en plan, muy en el borde incluso podía poner más en el borde pero que pasa, que ahora si alguien se cae puede venir corriendo hasta esta marca con el espíritu, porque aquí cuando te mueres sales como un espíritu, tienes como un tiempecito si te caes, puedes quedar volando, volando, volando hasta aquí, llega hasta la marquita que he puesto yo que le sale marcado, además creo que tengo una marca puesta mira, más para adelante todavía y entonces ellos pueden llegar aquí directamente, veis yo acabo de pillar la marca ahí de alguien que tiene 16.000 puntos, pues habrá hecho otro juego con el, con esto, pero veis que salen abajo unos Yoshis abajo a la izquierda de la pantalla, sale un loguito con unos Yoshis, realmente son los otros jugadores que están en esta misma partida, que son un Yoshi amarillo, un Yoshi verde y un Mario 3 ahí a la derecha debajo de las moneditas a la izquierda, perdón, a la derecha porque yo tengo que apuntar a la derecha porque la cámara me invertía, vale eh, lo tenéis a la izquierda ahí abajo de las moneditas eh, ellos pueden caerse venir volando hasta aquí y entonces llega sin tener que jugar el nivel prácticamente o si se han caído por aquí cerca o lo que sea entonces, ¿qué pasa? que creo que facilita mucho el el tema de jugar por lo menos la primera vez repito, si sois medianamente hables en Mario, o ya tenéis experiencia en Mario si sois nuevos, si simplemente queréis pasarlo bien, no sois especialmente buenos en Mario porque nunca habéis jugado antes o sois muy pequeño y todavía no tenéis, eh, pues cospillar el control de la consola o lo que sea, oye, pues está guay porque lo pones online y puedes comunicar, pues no comunicarte, pero es como que tienes una especie de comunicación indirecta con los otros jugadores y está guay porque os ayudáis entre vosotros en plan de, ay, me he caído aquí en el fuego bueno, pero me ha puesto aquí la marquita y puedo subir con él, o mira, está aquí cerca, puedo llegar a la meta juntos tal, y eso está guay eso está muy chulo pero bueno, que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho si os ha gustado, os ayudáis a darle un like si me ha super grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!